¿Qué esperás de acá a diciembre para que no... ¿De acá a diciembre? Ay, mirá, ¿de acá a diciembre? Para que no choque en el Titanic. De acá a diciembre yo espero ganar las elecciones de octubre y ser presidente para empezar a recorrer el camino que permita a la gente ilusionarse con una Argentina razonable. Yo quiero terminar con este sistema que destruye a la gente de trabajo. No puede ser que en Argentina el ser humano sea destruido por el sistema. No puede ser que el comerciante sufra lo que sufre, el emprendedor, el cuentapropista, el empleado. No puede ser. Hay que terminar con este sistema. Y nosotros tenemos una propuesta muy concreta de gobierno para terminar con este sistema. Si salís electo, ¿qué habría que hacer para no llegar a un default? Es muy simple y muy complicado. Bueno, ahí son preguntas diferentes. Acá hay un tema de, por un lado, estabilizar la economía y evitar el default es parte del estabilizarla. Además hay que bajar la inflación, que está muy difícil de bajarla. Al revés de lo que dice Macri, ¿no? O decía Macri. Macri dijo en su momento que era lo más fácil. Y la otra cosa que hay que hacer a la par de estabilizar la macroeconomía es hacer una profundísima reforma estructural. Hacer la inversa de lo que Argentina ha hecho en los últimos 100 años. ¿Qué es lo que ha hecho Argentina en los últimos 100 años? No, sustitución de importaciones. Porque hay que cambiarlo por apertura irrestricta al comercio. ¿Qué es lo que Argentina ha hecho en los últimos 100 años de cadencia? Estado presente. Porque hay que cambiarlo por un Estado pagable. No este delirio de Estado que nos devora impuestos. ¿Qué es lo que ha hecho Argentina en los últimos 100 años? Es un conjunto de leyes laborales que ha prohijado a mafiosos como sindicalistas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una reforma laboral que haga que el empleador, el empresario pueda contratar y despedir sin tanta historia como hoy. Así que el gobierno mío, el gobierno del Frente Despertar, es un gobierno que tiene que estabilizar la economía, por lo cual se requiere de evitar un default, y comenzar una reforma estructural monumental. ¿Por qué es tan difícil bajar la inflación? ¿Es un problema que ya lleva 20 años en Argentina? No, no, la inflación es alta de hace 70 años. Pero constante, porque Menem tuvo 4 años. Bueno, Menem tuvo unos 6 años de inflación baja, y ahí Menem hizo 4 cosas, que creo que hay que por lo menos tenerla en mente, porque Argentina supo tener inflación baja 6, 7 años de su historia. Menem lo que hizo fue eliminar el financiamiento monetario de los déficits fiscales, o sea, prohibir la maquinita. Dos, eso lo hizo Macri, eso también lo hizo Macri. Ahora, ¿por qué Macri fracasa? Y porque fracasa son las restantes 3 cosas. ¿Cuáles son? Una, la demanda de dinero. Con la desconfianza que hay en el programa de Macri, que es la inversa de la confianza inicial que generaba Menem, es difícil bajar la inflación. Luego, desindexar toda la economía. Menem prohibió por ley la indexación. Hoy tenemos por ley ajustes de salario, de AUH y jubilaciones. Y en cuarto lugar, el tipo de cambio. Menem lo congeló por ley. Acá lo tenemos flotando. ¿Esa indexación qué provoca también? Y sube de precios. No, sube de precios. Es imposible estabilizar la tasa de inflación si va a tener la economía indexada. No hay manera. No hay manera.